Estamos en Miramar, si fuera verano estaríamos bailando con ella o a partir de ella, pero estamos aquí y me parece que vamos a bailar a través de Facebook. Indira Abad Kanan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es una pena que no te podamos tener a través de la imagen por un desperfecto técnico que hemos tenido, pero el solo hecho, Indira, de saber de vos y tener la posibilidad de charlar ha sido un impacto en nuestra audiencia porque movilizás a miles de mujeres con tu energía, con tu disposición, todos los días a las 7 de la tarde. Sí, la verdad que tengo que agradecer, soy una elegida. O sea, para mí no es un trabajo, es un gusto poder hacerlo y llegar a los hogares de cada persona, ¿no? La verdad que fue algo inimaginable porque en un principio comenzó como una travesura de una alumna. Yo soy profe de educación física, ¿no? Esa es. Y aparte de eso, soy profesora de fitness hace muchos años y me encanta, bueno, dar clases, diferentes capacitaciones. Y bueno, lo último que estaba de moda es lo de Zumba, dice la capacitación de Zumba y íbamos a arrancar las clases como todo el mundo y bueno, y esto nos sorprendió a todos. Entonces encontramos una forma de llegar y estar acompañados. Fue así. Y además, bueno, a partir de ahí se fueron sumando... Por lo que yo he visto, Indira, tenés generalmente mujeres de todas las edades y de todos los lugares que te podés imaginar en el país. Sí, fuera también. Mirá, hoy mandó saludos una señora de Panamá. Fue algo increíble porque... Sí, sí. Miramar, no sé si tenés el gusto de conocer, bueno, yo amo mi ciudad. Es una ciudad de 45.000 habitantes, de los cuales, bueno, acá las playas son hermosas, en verano es el fuerte nuestro. Y yo al mismo tiempo trabajo para la dirección de deportes de mi ciudad, es municipal. Y bueno, yo presento un proyecto ya hace varios años de dar clases gratuitas para la gente que nos viene a visitar y al mismo tiempo también para el residente que puede verañar un poco porque nuestro fuerte es el verano, es donde más trabajamos. Y bueno, ahí empezó todo. Empezó esta locura linda de toda la gente que nos viene a visitar, de empezar a tomar clases gratuitas frente al mar, o sea, con vista de la costa. Y todas las mañanas se empezó a formar grupos entre 50 y 100 personas de todos lados, de todo el país. Y eso generó hasta hoy en día, después que se formó este grupo, que esas mismas personas estén haciendo clases de sus casas, de todo el país y al mismo tiempo del exterior. ¿Por qué? Porque como en varios lugares hay mucha gente de Miramar que se fue a radicar a España, por ejemplo tengo de España, y en otras partes también del mundo, y después se fueron enganchando a través de conocidos. Porque esto fue un boca en boca, se fue dando así. Empezamos siendo un grupito de 20 personas que eran mis alumnas fijas del invierno, y después se fue proliferando y ya llegamos a más de mil personas en el grupo. ¡Qué lindo! Todo esto en un mes se hizo, sí, fue algo... Lo que a mí más me... esto me movilizó, ¿sabes qué es? Que todos los días recibo de personas mensajes privados agradeciendo ese momento que esperan. ¡Claro! O sea, no es solo una clase de gimnasia. No, no, no. Exacto. Lo que yo he visto, Indira, es que además, bueno, vos le ponés mucha onda, mucha energía, es también una contención, una relación que podemos establecer, ¿no? Exactamente. Es un apoyo mutuo. A mí me sirve porque yo me siento que estoy en el gimnasio donde es clase, o estoy frente al mar con mis alumnas, y del otro lado es un mimo para ellas que vos llegás a darle la clase y le transmitís. Entonces yo no sé si vos pudiste ver alguno de mis videos. Sí, sí, ahí los vamos a compartir, algunas de las imágenes, ahí las estamos compartiendo, en este caso del verano, y ahora en un ratito vamos a compartir las de Facebook. Y bueno, entonces al mismo tiempo, viste, no es solamente una clase de gimnasia, es acompañarnos. Es esa hora para vos que estás con alguien más, al mismo tiempo, como pasa, está, por ejemplo, la abuela se contacta con la nieta, una está en Buenos Aires, la nieta está acá en Miramar, suponete, hay un caso que tengo que, una mamá está en Mechongué, que es dentro del partido general Barado, o sea, de Miramar, una de las hijas está en Formosa, otra, la cuñada está en España, y todas se juntan a hacer la clase, entonces se sienten como que están ahí y se empiezan a saludar. No, se genera algo tan loco, tan lindo, que vos decís, mirá lo que se llega. Y después es muy fuerte para mí el agradecimiento de la gente que por privado te dice, yo estoy sola y es ese momento que estoy acompañada, yo estoy sola y es ese momento que tengo el incentivo que estás ahí. Y bueno, y al mismo tiempo de dar una clase, creo que uno también, qué sé yo, un profe es también un psicólogo, ¿entendés? Y en estos tiempos todos necesitamos uno y creo que a lo largo de la vida necesitamos esa ayuda siempre. Yo soy una convencida, va, es mi pensar, ¿eh? Ojo, no quiere decir que tenga la verdad de todo. Pero lo siento así desde ahora y el agradecimiento de la gente, y gente grande, ¿viste? O sea, gente que está muy vulnerable con todo esto. Esto nos cambió la vida a todos, es real. Yo tengo 43 años, ¿sí? Y tengo un nene de 7 años. Y aparte soy profe en las escuelas. Tengo primaria, secundaria y trabajo con especiales. Y todos a su forma, esto lo tratan de sortear como se puede, ¿entendés? Entonces me parece que desde un lugar que nosotros trabajamos con criaturas y con personas, tenemos que tratar de encontrar la vuelta, como en todo. Como vos, como comunicador social, ¿entendés? Todos creo que tenemos que... le ponemos nuestra onda, ¿entendés? Aunque también somos humanos y tenemos nuestros momentos, obvio. Pero es como algo, como un feedback, ¿viste? Constantemente. Es eso, es tratar de mantenernos levantados siempre. Es que, Indira, te debe pasar como a nosotros. Podés tener problemas, etcétera, todo lo que significa la vida cotidiana, pero se prende la lucecita o vos ponés la música y ahí arrancás es como nueva. Exactamente. Entonces, ese es el motivador de energía. Yo por eso te digo, a mí, yo soy feliz de darles clase, porque a mí me da felicidad. La primera que disfruta. La primera que disfruta sos vos. Exactamente. Yo disfruto de verlos felices a mis alumnos, ¿qué querés que te diga? Tanto en la escuela, como haciendo estas clases de Zumba y Taewo y todo. Me encanta que la gente, por ejemplo, le pude dar un rato de felicidad. Un rato se olvidó de todos los quilombos, ¿viste? Y disfrutó. Entonces, tener esa posibilidad es un privilegio para mí, ¿entendés? Tener esa oportunidad de darle al otro un grato momento. Me parece que es demasiado... Yo voy más a lo profundo, ¿no? Yo soy muy... Siempre trabajé con la gente desde muy chica, entonces me encanta, me encanta eso. Y bueno, y no cuesta nada. Esto surgió. Yo mis clases las hago totalmente de honor. Y el único día que no doy clases es el domingo, pero de lunes a sábado todos los días a las 7 de la tarde estoy ahí. En vivo por fe. Y pongo luces, pongo cosas, pongo de todo. Sí, 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 te he visto. Hago un circo bárbaro. Pero además, uno a veces, Indira, pierde la noción de que es público el lugar. Y yo te veo con ese entusiasmo que parece que estuviéramos juntos vos y la persona que está tomando la clase o que está bailando con vos. Y resulta que tenés miles de personas con los que lográs la intimidad esa, ¿no? De decir, vamos para acá, vamos para allá, hoy, esto, lo otro. Es realmente muy bello. Indira, bueno, fuera de esta época y en el resto del año, vos sos profe también de Zumba. Sí, durante el año yo doy clases. Ahora iba a empezar en un gimnasio nuevo. Yo siempre trabajo en gimnasio. No tengo todavía mi propio lugar, pero bueno, uno siempre apuesta a eso. Pero las realidades de, a veces, de la Argentina cuesta un poco cuando uno quiere poner algo a, o sea, yo soy una convencida que si quiero poner algo, quiero poner a todo trapo, ¿no? Y a veces hace difícil. Y igual, o sea, mi mayor cargo horario está en las clases del colegio. Yo tengo primaria y secundaria y aparte trabajo en una escuela especial. Pero, y doy clases tres veces por semana de Zumba, en invierno, ¿sí? Tengo un grupo. Trabajo mucho con gente grande, que me gusta. Y desde la dirección de deportes, durante el invierno, trabajo en el asilo de ancianos de acá en Miramar. Les doy Zumba, Gol, se llama, que es una Zumba especialmente para adultos mayores e impedidos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con gente que tiene alguna dificultad motriz. Entonces, de esa forma, todos pueden bailar, todos pueden divertirse desde sus posibilidades. Pero con todo este tema, ahora estamos viendo si virtualmente se lo podemos mandar, ¿viste? Porque no puedo ir a darles clase, lamentablemente. No los pudiera ver más ese sector, ¿viste? Que es el más vulnerable a todo esto. Totalmente. Y el que más protegido está. Así que estamos encontrándole la vuelta con el director de deportes. A ver si ponemos un proyector, que es la idea, y aunque sea ponerle dos veces por semana, tengan una clase ellos. Porque también, ¿viste? También hacen manualidades y tienen otras actividades dentro del asilo. Claro. Así que siempre con la gente. Mira, al menos ejercicios mínimos que te mantengan en estado, ¿verdad? Porque una de las graves consecuencias que tiene este aislamiento, bueno, primero es que no nos permite el contacto personal. Y segundo, que estamos ahí con muy poco movimiento, muy poco ejercicio, comiendo, comiendo mucho. El placer de los dioses. Y más en el invierno. No es un tema, no es un tema ese. Sí. Claro. ¿Cómo no? Por eso te sentís, o sea, comes con menos culpa, sabiendo que tenés una clase todos los días. Totalmente. Y como decir, bueno, no sé, me como esto, pero yo sé que a las 7 lo quemo. Claro. Con la clase, ¿entendés? Entonces, no, aparte, es verdad, motrizmente, corporalmente, ¿viste? El cuerpo, el cuerpo se va sintiendo, el cuerpo te, viste, se contractura, o sea, más inmóvil estás, más dolores tenés. Por eso a medida siempre, yo siempre les digo, más años tenés, más te tenés que mover. Claro. Es al revés. Claro. Y uno hace todo lo contrario, se sienta en el sillón y prende la tele. Y más en esta época. Claro. Sí, sí. Sí. Aparte, asomás la nariz, te da el frío automáticamente. Decís, upa, es comer y el placer de los dioses, es así. Totalmente. Pero bueno, uno trata de encontrar en la vuelta. Indira, esta pasión por compartir este conocimiento, compartir la gimnasia, te nació de chica, la abrazaste ya de grande, ¿cómo fue? Sí, de pequeña, mis viejos son profesores. Mi padre es profesor de artes marciales, bueno, ya está jubilado, pero él sigue siendo el gimnasio y todo. Yo soy profe también de artes marciales desde muy pequeña. O sea, me crié en un gimnasio yo. Y mi madre daba clase de gimnasia modeladora, que esa era la época de Jane Fonda, ¿no? Y que estaba de moda, lo modeladora, que ahora tiene otros nombres, pero es siempre la misma gimnasia nada más que con otros nombres. Y bueno, y ahí fue una forma, ¿no? Mamando todo esto de lo que es la actividad física y uno, bueno, y me fui engariñando porque a veces te puede gustar, pero para enseñar es otra cosa. Yo siempre lo digo, porque vos podés ser excelente haciendo una actividad, pero el transmitir, el ser la parte docente, ¿viste? A veces hay que tener una cierta formación, en eso soy una convencida, siempre hay que estar formándose. Yo no doy ninguna actividad de las que yo doy, tanto sea Zumba, Taebo y diferentes especialidades del fitness, si no hago los cursos. Aunque sean cursos, a veces son muy comerciales, pero bueno, está en uno, ¿entendés? La capacitación, porque uno trabaja con personas y debe cuidarlas, si no, no... Y bueno, pero sabemos que hay de todo en todo, pero lo bueno es saber lo que uno está enseñando o uno está transmitiendo que tiene noción. Y creo que también ese es un poco el éxito de la gente que te sigue, me parece, porque creo que saben captar, como los cuidadas, por qué se hace tal actividad, o sea, siempre hay que estar cuidando a la gente, no es solamente poner música y moverse. Y además, Indira, entender que la salud es integral, ¿no? En la persona, tiene que ver con el cuerpo, pero también con la mente, con el bienestar, con este ejercicio, pero también con la distracción, la contención que realizan ustedes. Sí, sí, sobre todo eso. Vos haces mucho trabajo psicológico. El profe siempre. A veces vienen alumnas que recién te conocieron y te cuentan cosas que vos agarrás y decís, ¡qué loco! ¿Viste? O sea, es una terapia, es una terapia y siempre todo lo que es mente y cuerpo es constante en todo lo que es la actividad física. Entonces, en esa hora, no solamente generó endorfina, se hizo actividad física, sino también se relajó y se desconectó, ponerle si es un ama de casa, de la casa, de los chicos, del marido, de que tiene que cocinar, de la rutina diaria, ¿entendés? Es su momento. Por eso es una terapia también. Entonces vos de este lado, como decíamos anteriormente, también somos humanos y tenemos nuestros temas, pero en ese momento es como que salís a escena, te pones la mejor nariz de payaso y actuás. Y ahí brindás lo mejor de vos. Y contagiás y te contagian. Exacto. ¿No? Entonces, entre todos, nos vamos, ¿viste? Sosteniendo. Es así. Absolutamente. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Miramar, estamos hablando con Indira Abad Canan. Allí en Miramar ahora, una sensación térmica de 6 grados. Sí, terrible. Está fresquito, muy fresquito, con viento del noroeste a 24 kilómetros. Indira, bueno, así como nació, sin pensarlo, esta comunicación de todos los días a las 7 de la tarde por Facebook, con estas miles de mujeres, de personas en general que te acompañan, ¿qué va a pasar con este encuentro de las 7 de la tarde una vez que no tengamos cuarentena? Y vamos a ver, algo vamos a hacer para seguir en contacto. No se tiene que perder esto tan lindo. Mi idea es seguir con el grupo, capaz que no tan seguido, porque no te olvides que después empiezan las actividades de muchos. Claro. Pero no perder esto, qué sé yo, ya entre el mismo grupo se está haciendo más de lo que están dentro de, más de la provincia de Buenos Aires, porque es más fácil, ¿no? O dentro del país. Los que vienen a ver mañana acá ya están ideando el encuentro. No me digas. Y ese día te voy a llamar, ¿eh? O te voy a invitar a que vengas frente al mar y que estemos todos. Claro, vos sabés qué lindo. Qué lindo. Sí, ya lo están ideando, es increíble. Qué hermoso. Bueno, realmente este momento, el charlar con vos, compartir tu energía, compartir tus clases, hace que por un momento salgamos de nuestra realidad inmediata, cotidiana, que no siempre es buena, no siempre es alegre, mucho más en esta época, Indira. Así que toda la energía que vos inyectás en estas miles de personas es el motivo por el que queríamos viajar a Miramar y encontrarnos allí con vos en esta noche. Te lo agradezco muchísimo. No, por favor, el placer es mío. Déjame agradecerle a Mavi, que fue la impulsora de esto. Así es. A vos también, por llamarme de tu producción y todo. Y bueno, y ojalá que nos conozcamos personalmente. Yo con mucho gusto, o si llegás a andar por acá, sos bienvenido a Miramar cuando gustes. Y bueno, y si yo llego a andar por allá, me encantaría, porque me encanta el sur. Yo voy mucho a Puerto Madryn porque tenemos allá, cerca estoy, donde estás vos. Sí, totalmente. Vos estás en Neuquén, ¿verdad? En Neuquén capital. Estamos a unos 400 y pico, 500 kilómetros más o menos de Madryn. Bueno, yo voy a Madryn siempre, voy a pasar el 31 o vacaciones de invierno porque está el padrino de mi hijo y bueno, y al mismo tiempo mi marido es el padrino de la nena, entonces una vez por año siempre. Si llega la oportunidad, apenas se pueda, te chiflo y me paso a saludar con mucho gusto. Sería buenísimo. Vos sabés que te vas a sentir en Neuquén como en tu casa, porque Neuquén está muy marcado por, supongo yo, del origen de tus antepasados, los libaneses. Ay, sí, mirá vos, tengo dos apellidos muy fuertes, por un lado de mamá y por el otro lado de papá, terrible. Vienen de origen libanés. Bueno, Neuquén capital está muy marcado, Neuquén la provincia está muy marcada por personas de origen libanés, los ZAPAC, entre otros. Sí, 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 hay mucha, hay una colectividad muy grande, bueno, y te decía ZAPAC porque es quien ha tenido una participación pública, la familia a través de la política, gobernador de aquí de Neuquén, también senador nacional. Sigue escuchado. Claro, hay una colectividad muy grande, yo cuando veía Indira, Abad, Canan, digo, no le puedo errar. Ya está, dijiste todo árabe, todo, el baile, todo, viene por ahí, la comida, sí, como dicen, la comida turca, como dicen, sí, todo esto, me encanta. Bueno, así que acá te vas a sentir como en tu casa aquí en Neuquén y ojalá nos podamos encontrar. Indira, te agradezco muchísimo, no solamente la charla, por supuesto, a través de Mavi Barba, que fue la que nos contactó, sino también por la energía y todo lo que estás haciendo con toda esta cantidad de gente en esta época que lo necesitamos tanto. No, yo te agradezco a vos y bueno, siempre creo que no cuesta nada pensar en el otro y desde tu lugar ayudar al otro. Yo creo que siempre, acá entre todos es la idea siempre de apoyarse, creo que tiene que ser así, para mí va, a mí me enseñaron así. Mientras uno pueda dar, bienvenido sea. Así que yo te agradezco muchísimo, fue un placer esta nota y bueno, hasta cualquier momento, ¿sí? Dale, dale. Me tengo que volver de Miramar porque tengo que seguir con este viaje al puerto de la noche, si no me quedaría, te juro que me quedaría charlando y bailando ahí con vos. Gracias, Indira. Muchas gracias. Un abrazo. No, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos en Miramar disfrutando de esta mujer que en forma absolutamente solidaria ha puesto en marcha esta comunicación a las 7 de la tarde a través de Facebook, estas clases, este encuentro, esta contención a través de la gimnasia, del baile, de la alegría, de la energía positiva que necesitamos sobre todo en esta época, Indira Abad Kanan. Así la encontrás en Facebook para poder sumarte a sus clases en vivo y en directo desde Miramar y en forma absolutamente gratuita todos los días de lunes a sábado a las 7 de la tarde.